¿Qué tal queridos hermanos? Nuevamente con ustedes, me da muchísimo gusto saludarlos, soy el padre Ernesto María Caro y estamos en estas cápsulas que llamamos conocer para amar, decía San Agustín, no puedo amar lo que no conozco. Y hay algunas cosas que por deficiencia de nuestra catequesis y por mucho ruido que de repente hay dentro de nuestros ambientes religiosos, a veces no conocemos o a veces no hemos entendido bien algunos de los elementos importantes para nuestra vida cristiana. Y bueno, pues este es el caso ahora de Matilde. Matilde nos escribe desde el Perú y nos dice Padre, tengo una duda, pertenezco a un grupo de intercesión y no sé bien a qué se refiere esto, pues las explicaciones que me han dado me han confundido. Esto hace quizás que se me haga muy larga la oración, dice que dura más o menos hora y media. Después de este ratito de orar, ya no sé qué decir. Espero su respuesta. Gracias. Pues bien, mi querida Matilde, empezaré diciendo que la oración de intercesión es una oración muy importante dentro de la espiritualidad de la iglesia, pues es el sostén de toda la actividad de aquellos que están llamados al trabajo pastoral. Es además una forma de oración en la que se unen una serie de personas para orar por la misma intención, ordinariamente de la misma comunidad o de algunos hermanos que están interesados en este tipo de oración. Esta oración lo hacemos todos de manera ordinaria cuando alguien nos pide que oremos por él. Si alguien me dice que yo recepo a una persona, pues estoy haciendo una oración de intercesión. Ahora bien, en un grupo esta oración se eleva a Dios en nombre de la persona o de la necesidad que se nos ha pedido. Es, sin embargo, como todas las oraciones de la iglesia, una oración en la que puede haber diferentes momentos, como son el de la alabanza, el del agradecimiento o el de la petición. Estos tres momentos se van alternando dentro de todo el proceso de la oración. La diferencia en esta oración en particular, con respecto a otras oraciones, es que en todo momento se busca estar en comunión con la intención por la que se está orando. Así, al alabar, lo que hacemos es bendecir y glorificar a Dios por los dones y las gracias recibidas por esta persona, por quien se está intercediendo. Al pedir, nos unimos a quien está pidiendo, buscando incluso sentir con la misma persona lo que está pidiendo. Y finalmente, al agradecer, le agradecemos el favor que sabemos que ha recibido o que recibirá la persona por la que se está pidiendo. Y así, pues nos unimos a una forma de gratitud por lo que se recibe o por lo que se ha de recibir. Si a esta dinámica agregamos la de escuchar a Dios por medio de su palabra, para poder dar una palabra de Dios a quien nos está solicitando la oración, el tiempo de una hora y media es muy limitado. Recuerda lo que Jesús nos propone en el ejemplo de una viuda que acudía incesantemente al juez para que la escuchara. Lo encuentras ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. El juez terminó atendiendo a la súplica de la mujer porque estaba continuamente, continuamente. Dice, bueno, yo no soy muy bueno, ni me interesa mucho esta señora, pero para que ya no me esté dando lata, le voy a conceder lo que me piden. Entonces, es la oración de intercesión. Es algo que estoy continuamente pidiendo, pidiendo, pidiendo. El Señor sabrá en qué momento nos concederá esta gracia. De igual manera, lo hace el Señor con aquellos que no dejan de llamarlo y de pedirle. Pídele al Señor que te regale el don de orar por los demás, pues toda la oración es definitivamente un don. Pídele este don, pídele el regalo de orar y de orar por los demás. Esto requiere mucho amor, mucha empatía por la persona por la que pedimos para que en la misma intención y con el mismo fuego que la otra persona pide, también pidamos los intercesores. Así que, bueno, pues espero que esto te dé un poquito más de luz y te anime más a continuar en tu grupo de oración de intercesión. Y bueno, pues hasta aquí nuestra cápsula de hoy. Que el Señor te bendiga, los bendiga a todos ustedes y nos vemos en nuestra próxima cápsula. Hasta entonces. Gracias. Gracias.